Hola campeones y campeonas, soy Andi y hoy tenemos una rutina especial para principiantes. Es una caminata para trabajar todo el cuerpo. Empezamos con un calentamiento, dos rondas de 10 ejercicios cada una y un estiramiento al final. No necesitan equipo, así que empecemos. Empezamos primero con nuestro calentamiento. Damos paso a paso, lado a lado. Abrimos nuestros brazos. Nos damos un abrazo grande, grande, grande. Abrimos esos brazos, vamos. Abrimos, encorvamos un poquito su espalda. Respiramos. Deben escuchar a su cuerpo a cada instante, saber cuándo necesitan tomar un descanso si es necesario. Vamos, grande, 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 grande sus brazos. Nuestros descansos van a ser activos, vamos a seguir marchando durante 20 segundos. Marchamos, marchamos, marchamos. Y hasta mientras les muestro el próximo ejercicio. Vamos a hacer giros, lado a lado. Giramos los tobillos. Vamos. Marchamos, marchamos, marchamos. Movemos esa cintura, giramos los tobillos. Respiramos. Vamos, campeones, campeonas. Esto recién está empezando. Giramos, giramos esos tobillos. Vamos. 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 Marchamos, marchamos. El próximo ejercicio van a ser alcances inclinados, lado a lado. Damos unos pequeños toques con los pies en el piso. Vamos. Ahora. Estiramos de sus brazos. Tratamos de alcanzar el cielo. Eso. 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 Y ya está. Y ya está. ¡Marchamos! ¡Nuevamente! ¡Vamos! Próximo ejercicio. Vamos a hacer unos desplantes lado a lado. Mandamos la cadera hacia atrás. Bajo hasta donde puedan. Bajen hasta donde puedan. Mandamos la cadera hacia atrás. Espalda derecha. ¡Marchamos! 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 Próximo ejercicio. Vamos a hacer un squat a cada lado y en el medio vamos a extender nuestros brazos al cielo. Ahora vamos. Squat es tendemos los brazos. Arriba sus brazos. ¡Marchamos! Bajen hasta donde sientan, que es cómodo para ustedes el squat. ¡Marchamos! ¡Marchamos! Vamos a hacer ahora unas patadas hacia adelante. Brazos en guardia. Vamos a las patadas. Apretamos del abdomen. Controlamos la patada. Suban esa pierna hasta donde puedan. Ajustamos el abdomen. ¡Vamos! ¡Marchamos! Marchamos, marchamos. Nos mantenemos marchando. Nuestro próximo ejercicio van a ser unos pasos hacia adelante en squat y nos ponemos de pie. Nos preparamos. Bajamos. Arriba. Arriba. Un poco más, marchamos, vamos a hacer ahora unos Curse Squats lado a lado. Ahora, bajamos la rodilla hasta donde podamos, si no podemos muy profundo bajamos un poquito más arriba. Marchamos, marchamos nuevamente. Ahora vamos a aumentar un Squat en el medio. Vamos Curse Squat, Squat normal y vamos lado contrario. ¡Muy bien! Vayan a su velocidad y bajen hasta donde ustedes puedan. Un poco más, ¡vamos! Marchamos. Próximo ejercicio, vamos a hacer unos Japs y vamos a hacer un Uppercut lado a lado. Ahora, al frente, ¡vamos! Giramos de ese tobillo, movemos de ese tobillo, movemos la cintura. Giramos la cintura. Ando de lado. Con fuerza ese puño, ¡vamos! Marchamos, marchamos, marchamos. Vamos a hacer un Japs, Uppercut Japs y una sentadilla. Lado a lado. Ahora, vamos. Sentadilla. Eso, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Campeonas! ¡Con fuerza! Nos preparamos para el cambio de lado. Ahora. ¡Vamos! Marchamos nuevamente. Vamos a hacer un Jack. Sacamos una pierna de lado a lado y un cruce de rodilla. Codo contrario, rodilla contraria. ¡Vamos! Un Jack a cada lado. Cruce de rodilla, codo rodilla. ¡Gracias! ¡Marchamos! Vamos a girar en un desplante lateral y damos un puño lado a lado. Arriba, 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 marchamos, marchamos. Vamos. Giramos. Puño. Bajen la rodilla hasta donde puedan. Vayan sintiendo lo que les dice su cuerpo. Giramos. Vamos. ¡Marchamos, marchamos, marchamos! Próximo ejercicio. Vamos a hacer unos lunge hacia atrás y aumentamos un giro de cintura. Vamos. Atrás. Giramos. Bajen hasta donde puedan esa rodilla. Controlamos el equilibrio. Marchamos, marchamos, marchamos. Vamos a hacer ahora unos saltos con soga. Cortito, sin despegar los pies del piso. Pequeños rebotes. Ahora, cortito. Movemos los brazos. Rápido, 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 rápido. Ligeros rebotes con esos pies. Vamos. Último ejercicio de nuestra primera ronda. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cerramos el ejercicio con nuestra marcha. Rodillas arriba. Rodillas arriba. Movemos los brazos. Muy bien, campeones, campeonas. Ahora sí podemos descansar. Tomamos nuestra agüita. Dejamos de marchar. Y no se olviden de dejar su dedito arriba si les gustó esta rutina para que este video llegue a más personas. También me encantará leer sus comentarios en la parte de abajo. Y por supuesto, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para saber cuándo se estrenan nuevos videos. Descansamos. Respiramos. Si desean, pueden seguir marchando. Les voy a mostrar el próximo ejercicio. Van a hacer unas ligeras marchas en el puesto y extendemos nuestros brazos como si tuviéramos un par de pelotas en nuestras manos. Si desean, pueden venir ya. Ya casi nos toca. Empezamos. Los pies. Unas pequeñas marchas. Brazos extendidos. Como si tuviéramos un par de pelotas. Pulsos, pulsos de sus brazos. En esta ronda, no vamos a bajar los brazos. Durante las marchas, vamos a mantener extendidos los brazos sin movimiento. Pero no vamos a bajar sus brazos. Vamos. Mantenemos esos brazos extendidos. No bajen los brazos. Mantenemos arriba. Mantenemos arriba sus brazos. El próximo ejercicio que vamos a realizar va a ser tratar de tocar nuestros hombros. De igual manera, esos codos no bajan. Se mantienen arriba. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora. Vamos a tratar de tocar. Si es que no puedo subir mucho los codos, puedo hacerlo más abajito, si no, más arribita. Vamos. No bajamos los brazos. No bajamos los brazos. Arriba sus brazos. Seguimos marchando. Mantenemos los brazos arriba. Próximo ejercicio. Vamos a hacer dos pulsos con las palmas hacia arriba y dos con las palmas hacia abajo. Marchamos, marchamos. Ahora. Dos pulsos arriba, dos pulsos abajo. Vamos, vamos. Mantengamos esos brazos extendidos. No bajamos. Vamos. Sé que se va sintiendo. Ustedes pueden, campeones, campeonas. Con fuerza. Mantenemos esos brazos. Vamos a hacer ahora una copa de tríceps. Vamos para atrás de esas manos. Ponemos un poquito esos codos. Ahora. Ya. Vamos. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Vamos. Casi se acaba. Sé que duele. Aguanten, aguanten. Aguanten. Nos mantenemos brazos al frente. Se acaba esta marcha. Y lo próximo que vamos a hacer es una soga. Vamos. Ya casi se acaba. Un poquito más. Bajamos esos brazos. Vamos. Una soga. Aflojamos esos brazos. Aflojamos, aflojamos esos brazos. Movemos los brazos. Movemos la soga. Vamos. Aflojamos los brazos. Y nos preparamos para el próximo ejercicio. Vamos a hacer patada hacia atrás y patada lateral. Alternamos pierna cada pierna. Vamos. Patada hacia atrás. Abrimos. Hacia atrás y abrimos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Marchamos, 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 marchamos. Próximo ejercicio vamos a hacer unos esquiadores. Vamos a tratar de bajar y tocar. Si no podemos tocar no hay problema, bajen hasta donde puedan y vayan a su velocidad. Ahora, andamos para atrás del pie, tratamos de bajar lo más que podamos y aceleramos un poquito. Vayan a su velocidad. Hasta donde puedan. Marchamos, 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 marchamos. Vamos a ponernos en una posición de sumo squat y vamos a hacer unos puños al frente mientras bajamos y subimos manteniendo el squat. Marchamos, marchamos. Sumo squat. Vamos, puños. Le ponemos un poquito de ritmo lado a lado. Mantenemos flexionadas esas rodillas todo el tiempo. Bajen hasta donde puedan. Si no pueden bajar muy profundo no hay problema. Vamos, 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 puños al frente. Marchamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer desplantes al frente alternado. Espalda derecha. Nos preparamos. Ahora. Mirad al frente. Espalda derecha. Bajen hasta donde puedan. Vayan a su velocidad. Vayan. Marchamos, 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 marchamos. Vamos a hacer ahora unos pasos hacia afuera y hacia adentro en una marcha rápida. Este es nuestro último ejercicio. Así que vamos a meterle todas, 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 todas las ganas. Ahora. Afuera y adentro. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Se acaba, campeones, campeonas. Movemos de sus pies. Rápido, rápido, rápido. Vamos, que se acaba. Falta poco. Falta poquito, vamos. Marchamos, última marcha. Respiramos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Lo que vamos a hacer es comenzar nuestro estiramiento inclinando, inclinando nuestra cabeza hacia un lado. Vamos. Mandamos la cabeza hacia un lado. Apoyamos un poquito la mano. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Nos preparamos para cambiar de lado. Listo. Listo. Respiramos. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a poner las manos hacia frente. cruzamos los dedos, arqueamos la espalda y después estiramos nuestro pecho. Respiramos. Vamos. Manos al frente, englazo los dedos. Y encorvo la espalda. Nos mantenemos por ahí un momento. Mandamos hacia arriba, cruzamos por atrás y estiramos. Descansamos. Respiramos. Vamos a hacer una figura cuatro con las piernas. Si necesitamos sostenernos de algún lugar, lo podemos hacer. Si no, buscamos el equilibrio. Vamos. Volvamos del cuatro. Mandamos la cadera hacia atrás y tratamos de mantenernos. Si necesitan apoyarse de algún lugar, lo pueden hacer. Descansamos. Quedamos un poquito más. Subimos. Cambiamos de pierna. Formamos el cuatro. Mandamos hacia atrás el glúteo. Y nos mantenemos. Listo. Respiramos. Vamos a tratar de tocarle esa punta del pie. Subimos los brazos en un semicírculo. Arriba, brazos. Talón al frente. Mando, cadera hacia atrás. Listo. Extendemos grande, grande, grande sus brazos. La rodilla que queda pegada totalmente al suelo está en flexión. Descansamos. Descansamos. Respiramos. Vamos a irnos con un lucho lateral. Espalda derecha. Y giramos brazo al cielo. De un lado y del otro. Respiramos. Vamos. Dejamos. Espalda derecha. Manos al círculo. Manos al piso. Y ahora mandamos la otra al cielo. Mantenemos. Giramos. Cambio de lado. Espalda derecha. Bajamos manos al piso. Y ahora llevamos la otra al cielo. Y subimos lentamente. Y muy bien. Campeones, campeonas. Felicitaciones. Lo hicieron una vez más. Son los ganadores. Espero les haya gustado esta rutina. Me encantaría ver sus comentarios en la parte de abajo. Ver sus pulgares arriba. Y por aquí les dejo una lista de reproducción para que sigan entrenando. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en una próxima.